Soy Optimus Prime, líder de los Autobots y un pero a no más. Les agradezco por hacer de su país nuestro hogar. Celebremos esta unión viendo Transformers. Está sobre las montañas de los Andes en Perú. Ha detectado una energía extraña en esas ruinas. ¡Transformers! Cusco, el fin de semana, tuvo la dicha de disfrutar del preestreno del séptimo episodio de la saga Transformers. Un día inolvidable gracias a Transformers. Más felices aún, teniendo a Optimus Prime dirigiéndose al mundo en nuestro hermoso Quechua. Los busqueños en esta fecha especial tuvieron cerca a los más emblemáticos Transformers. La gente no pudo contener su entusiasmo. Comenzaron con la develación de los autos. Estaba Optimus Prime, Bumblebee y un nuevo personaje que estoy segura que les encantará. Una emoción gigante de ver a nuestra ciudad. Es una película tan importante de ver a nuestra plaza de armas, a Sasehuaman, a Machu Picchu. Los fanáticos empezaron su día desde temprano, donde dejaron notar el amor que les tienen a estos robots. Que van a poder disfrutar y sentir la necesidad de venir al Perú. En la ciudad imperial, un apasionado de lo que fueron los dibujos animados, que ahora los vemos en la pantalla grande, mostró su colección. Acá es una muestra para empezar. Tenemos a Optimus Prime, que es el líder de los autobots. Tenemos también de la G1, tenemos los Dinobots, que se transformaban en robot y también en dinosaurios. Pero en Lima, también tenemos a un seguidor de los autobots. Y sus diferentes enemigos. Hay mucha expectativa con la película y de verdad que la emoción es como para no quedarse callado, bueno, desde que salieron en 1984. ¿Qué fue lo que te enganchó? ¿Qué te enamoró? ¿Qué personaje fue el que te jaló el ojo? El modo de transformación era bacán y que eran robots, guerreros, soldados, en una guerra galáctica, era bacán. Pero creo que los más emblemáticos siempre han sido Bumblebee y Optimus Prime. Ahora último, Bumblebee se ha puesto mucho de moda, pero para mí siempre va a ser el mejor Optimus Prime. Es el líder. Es que no solamente es el líder, es todo una leyenda en la mitología de Transformers desde el principio. Como lo resalta Bruno Leca, a Optimus Prime y compañía, les gustó el Perú desde hace mucho. Es lo máximo porque al fin la historia de la relación o el vínculo que hay entre los Transformers y el Perú se retoma. Porque Optimus y los autobots ya habían venido a Perú en los años 80 en uno de los capítulos de Transformers en la primera generación. Sky Fire está sobre las montañas de los Andes en Perú. Ha detectado una energía extraña en esas ruinas. Tú tienes una gran colección de Transformers, ¿verdad? ¿A cuánto ascienden tus piezas? Bueno, no he hecho la cuenta, pero la última vez que conté eran más de 700. Ahorita ya debo estar cerca de los 1000 porque no he dejado de comprar. Por ejemplo, tenemos a Optimus Prime, que el clásico siempre va a tener el rojo en cuanto a su estética, al diseño. Después también tenemos a Megatron, su Nemesis, su contraparte, el peor villano que uno pueda ver en toda la franquicia. El antagonista principal de toda la franquicia, siempre en Megatron. Este debe ser de hace algunos años nomás, pero está basado en el que salió en 1984 en la serie de televisión. Uno de los clásicos, por ejemplo, Bumblebee, que empezó siendo un escarabajo de Volkswagen. Muchos ya tienen su entrada para el esperado día. Hay mucha expectativa con la película y de verdad que la emoción es como para no quedarse callado. Uno quiere expresarlo e ir, hacer su cola. ¿Ahora ya sacaste entrada todavía? No, sí, por suerte sí. Ya tengo mi entrada para ir. De todas maneras, sí, claro. Sin duda alguna, esta película tiene un sentimiento especial para todos nosotros, y es que a los Autobots ya los sentimos más peruanos que cualquiera. Soy Optimus Prime, líder de los Autobots y un pero a no más. Les agradezco por hacer de su país nuestro hogar. Celebremos esta unión viendo Transformers, el despertar de las bestias. ¡Gracias!